El día de hoy vamos a ir con la máquina del tiempo al Perú de los años 1920. Vamos a conocer quién gobernaba en esa época y vamos a conocer qué avances hubo en esa época. Si te preguntabas, el Perú en esos años cómo era profesor, en esta clase vamos a responder a esa pregunta y mucho más. Así que pónganse cómodos, pónganse cómodas, agarren sus cuadernos, agarren sus lápices, que la clase de historia está a punto de comenzar. Las preguntas que tenemos para responder, para resolver en la clase del día de hoy son dos. Primero, ¿cómo era el Perú en la década de los 20? Y la segunda, ¿cuáles fueron los progresos técnicos del Perú en la década de los 20? Vamos a conocer entonces todo sobre estas dos preguntas y mucho más. A ver, la década de los 20 quiere decir el año 1920 hasta el año 1930. Una década quiere decir 10 años. Entonces cuando hablamos de la década de los 20 nos referimos a la época entre el año 1920 y el año 1930. Leemos todos juntos, a la una, a las dos y a las tres. Con la llegada de Augusto B. Leguía al poder, el Perú empezó a dirigirse hacia el progreso. Profesor, ¿eso quiere decir que en la década de los 20 el presidente que gobernó el Perú fue Augusto B. Leguía? Correcto, así es. El protagonista de nuestra clase del día de hoy, el presidente para la clase del día de hoy, es Augusto B. Leguía. Bueno, él cuando llegó al poder, el Perú empezó a progresar un poco más. Y una de las muestras de este progreso es que muchas marchas estudiantiles, muchas huelgas que vimos en la clase anterior que se dio a inicio del siglo XX, fueron desapareciendo, fueron quedando atrás. Eso mostró un progreso en el Perú. Poco a poco el Perú, digamos que fue mejorando en muchos aspectos. Y que ya no hagan marchas, que ya no hagan huelgas, que ya no estén reclamando tanto de las personas, demostró que el Perú estaba mejorando. ¿Ya? Eso es algo bueno del gobierno de Augusto B. Leguía. Luego, otra característica importante, es que su objetivo era hacer del Perú, y esto por favor subrayalo con color, con resaltador, con lo que tengas a la mano, una patria nueva. ¿Ya? Ese era el objetivo principal que tenía Augusto B. Leguía. Y les voy a explicar, y por favor apúntenlo también ahí, una patria nueva era desarrollar y hacer cosas en el Perú que nunca se habían hecho. ¿Ya? Repito. Una patria nueva era desarrollar y hacer cosas en el Perú que nunca se habían hecho. Lo que él quería y decía era, el Perú tiene que cambiar, el Perú tiene que ser diferente, ya dejemos todo, 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 todo lo del pasado atrás. Ya nada que ver lo del pasado. Y recuerda, ¿no? En la clase anterior vimos que una de las características que destacó el Perú del siglo XX, a inicio del siglo XX, era el desarrollo de la agricultura. Entonces, Leguía decía, no, ya la agricultura es anticuado, ya, ya no, ya, ya no, ya no. Por eso, Leguía promovió las exportaciones. El Perú tiene que vivir de exportaciones, tiene que vender todos los productos que tenga. ¿No? Y otro punto que también Leguía desarrolló es la industria. Él decía que el Perú debía desarrollar industria y de esa manera también podía progresar. Aparte de estas ideas, él también desarrolló una política de endeudamiento externo. ¿Cómo es esto, profesor? ¿Qué quiere decir una política de endeudamiento externo? Leguía decía, si nosotros queremos progresar, tenemos que hacer muchas, pero muchas construcciones en el Perú, que hacen bastante falta. Y justamente en el gobierno de Leguía se empezaron a hacer grandes y grandes construcciones que en la actualidad nosotros podemos ver. ¿No? Los grandes hoteles, como por ejemplo el Hotel Bolívar, también se empezaron a ver grandes construcciones en el centro de Lima. ¿No? Los grandes museos que vemos ahora se construyeron en el gobierno de Augusto de Leguía. Pero todas esas grandes construcciones, inclusive los distritos, empezaron a mejorar. Empezó a construirse las carreteras, empezó a mejorar el agua y desagüe para muchas zonas del Perú. Y todo eso, todo ello, se construyó con dinero que Leguía se emprestaba de un país extranjero, no de un país del exterior. Por eso el endeudamiento externo, de un país externo. ¿Y de qué país, profesor Leguía, se emprestaba tanto dinero para hacer todas estas construcciones? Nada más, ni nada menos, y por favor, dato curioso, apúntalo, dato curioso, el país del que Leguía se emprestaba dinero para todas las obras que realizó era Estados Unidos. ¿Ya? Lo repito, por favor, apúntalo, el país del que Leguía se emprestaba dinero para todas las obras que realizó era Estados Unidos. ¿Ya? Muy bien, eso es importante de tenerlo en cuenta, eso es muy importante de tenerlo en cuenta. Y bueno, aquí tenemos la imagen de nuestro presidente, ¿no? A Augusto B. Leguía, el presi de nuestra clase del día de hoy, ¿ya? El presidente. Bien, ahora sí, vamos a conocer los progresos técnicos que hubo en el gobierno de Augusto B. Leguía, los progresos técnicos que hubo en el Perú de la década de los 20. A ver, entre los más importantes progresos técnicos que vamos a ver son, primero, el fonógrafo. ¿Qué es el fonógrafo, profesor? Es el aparatito que vemos aquí en imagen. El fonógrafo fue un aparato que llegó aquí al Perú, justamente en la década de los 20, que se utilizaba para grabar sonidos. Y también fue de los primeros reproductores de música que hubo aquí. Y como te darás cuenta en la imagen, se utilizaba un tremendo CD para reproducir tus canciones favoritas. En nuestra actualidad esto ya es un objeto histórico nada más, porque ahorita con un solo clic del celular ya reproducirte toda tu música. O solo hablando nada más a tu celular ya reproducirte toda tu música, ¿no? Y encima variado todavía. En cambio, en esta época no. En esta época se utilizaba este aparatito llamado el fonógrafo. ¿Ya? Muy bien. Segundo avance técnico es el automóvil. Sin duda alguna. El automóvil llegó a cambiar, a revolucionar al Perú. Ya que antes al automóvil las personas utilizaban el caballo, ¿no? Pero ya con el automóvil las personas podrían llegar más rápido a su destino. El Perú se iba, digamos, modernizando cada vez más. Porque el caballo, andar en carrozas así del caballo, era cosa del pasado, ¿no? Y la guía decía, no, nosotros somos una patria nueva. Entonces los automóviles eran lo que el Perú necesitaba para hacer y progresar cada vez mejor. Ahora vamos a conocer el último de los avances técnicos más importantes de la década de los 20. Chicas y chicos, damas y caballeros, con ustedes la radio. Aquí les presento la radio del Perú de la década de los 20. Era así. Bien, pero bien, bien, grande, mira. Ahora, ¿cómo es la radio? La puedes encontrar en tu celular. Pero no, tengo mi equipo, mi mini componente, profesor. Ya es completamente diferente, ¿verdad? Pero la radio que escuchaban nuestros abuelos, quizás, era esta radio de aquí, ¿ya? Y en esta época, déjame decirte que las primeras emisoras radiales que tuvo el Perú no son las que conocemos ahora, ¿no? Muchas de las emisoras que conocemos ahora en esa época, la década de los 20, no existían ni siquiera. Ahora, la primera radio del Perú, tenemos, por ejemplo, Radio Nacional del Perú, ¿ya? Esa radio sí existía. O otra radio que se llamaba O.A.X., también existía, ¿ya? Y las canciones, el tipo de música que destacaba bastante, la que estaba de moda en esta época, era el tango argentino y otra música que se llamaba el charleston, ¿ya? Digamos que era lo que les encantaba a los jóvenes de la época. Si desean, les invito a que busquen un poco de información sobre esto, sobre el charleston, sobre todo, que era el tipo de música pegajosa de la época, ¿no? Lo que estaba de moda, se podría decir. A ver, bueno, chicos. Esta ya es la última parte de nuestra clase del día de hoy. Vamos a terminar nuestra clase del día de hoy con la famosa, y ya se está haciendo famosa, la verdad, sección, ¿sabías qué? Ya, con respecto al Perú de la década del 20, con respecto al gobierno de Augusto B. Leguía, ¿sabías qué? ¿Están listos? A ver, vamos a leerlo todos juntos a la 1, a la 2 y a las 3. Augusto Bernardino, eso significa la B, Leguía, fue presidente del Perú en dos ocasiones. ¡Guau! ¿En verdad, profesor? Así es. El primer gobierno que tuvo fue del año 1908 al año 1912. ¿Cuánto tiempo es ahí? Cuatro años, ¿verdad? El segundo gobierno que tuvo, y a casi muchos nos vamos a sorprender, fue del año 1919 al año 1930. Tú que tiras tus matemáticas, tú que sabes mucho de tus matemáticas, ¿cuánto tiempo es? Del año 1919 al año 1930. Muy bien, 11 años, 11 largos años duró este segundo gobierno, y es justamente el gobierno que estamos hablando ahora, en el Perú de la década de los 20. Por eso, dato curioso, y apúntalo por favor, dato curioso, al segundo gobierno de Augusto B. Leguía, también se le conoce como el Onsenio. Repito, al segundo gobierno de Augusto B. Leguía, también se le conoce como el Onsenio. Dato curioso, apúntalo, muy importante saber. ¿Ya? Y con esta cerramos la clase. Otra vez les presento la imagen del presi, Augusto B. Leguía. Y con esta cierro la clase. Y apúntalo también, por favor. Augusto B. Leguía es el presidente que gobernó muchos más años en toda la historia del Perú. Y repito, apúntalo por favor, dato curioso, dato importante, Augusto B. Leguía es el presidente que gobernó más tiempo en toda la historia del Perú. Bueno, eso fue todo en nuestra clase del día de hoy. Mi nombre es el profesor Edinson Yampasicuro. Por favor, copien toda la información lo más ordenado posible, lo más bonito posible, lo más colorido posible. No se olviden de los datos curiosos. Conmigo será hasta la próxima clase. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima.